La Mezquita Al-Hidaya, ubicada en el barrio sevillano de La Macarena, ha respondido a la pregunta del presidente de Vox, Santiago Abascal, acerca de qué enseñan las mezquitas sevillanas para que el hijo del imán pretenda causar una masacre la Semana Santa, con una jornada de puertas abiertas este martes, porque según opinan desde la mezquita no hay nada que ocultar. En declaraciones, el vicepresidente de la mezquita, Mohanma Idrisi Al-Qaraz, ha explicado que se ha decidido organizar esta jornada este martes de 7 a 9 y media de la tarde para que se conozca de primera mano a la comunidad musulmana. De este modo, Idrisi asegura que muchos prejuicios y estereotipos se eliminarán e insiste en que la mezquita Al-Hidaya siempre está abierta para quien quiera entrar.